Derrumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien No eres el plan, que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que tú le tengo, que no eres vivo Pero te advierto que te deje el corazón en la cara No es la primera vez que tú me pasas Así tú la ves a mucha gente Con aquel que siempre yo no te, 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 te No tienes nada que quererte en mi boca Mira que si te gusta no te quieres bailar Ay, 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 ay No tienes nada que te vas a usar So para ti es bueno